Buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo en el último episodio, casi seguro, no es seguro, pero casi seguro de Uncharted 2 Estoy en pause porque, bueno, como siempre os digo, estoy en plena acción, estoy en una parte muy, muy difícil Por fin estamos ya al lado de Lazarevik y estamos en Shambhala, si recordáis Espero que me salga bien porque es una parte muy difícil, uno se puede frustrar, pero fácilmente Vamos allá, a ver Vale, tengo balas, sí, 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 aunque sea tengo balas Voy a hacer una cosa, que no se escape Uno menos Ya empezamos a tocar ¡Aaah! 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 Ya, 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 recupérate Vale, uno menos Dos menos Tres menos Y cuatro menos, chaval Sí, señor Uf, a ver Joder Hay dos gordos de esos Tengo una granada solo Tengo que acabar con estos Antes de nada Y dos menos ¡O cortado el vídeo porque, bueno, me han matado, me he quedado sin balas y... bueno, joder, y esas granadas, no había encontrado esas granadas, tío. Vale, vamos a coger esto lo primero y vamos a ir matando uno a uno. Dos. Ay, he fallado una bala, tío. Vale. ¡Joder, si le he dado, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena, chaval! Se han matado ellos mismos, tío. ¡Joder, qué mal, qué mal, qué mal! A ver, me quedan tres balas. ¿Y cuántos tíos hay ahí? Cuatro. Bien. Primero el del fondo. Vale. Me queda una bala para ese tío. ¡A los dos he matado! ¡Ah, no! No pasa nada. A ese pringado le matamos con esta ametralladora. Vale. Bien. Cojo igual la pistola. Prefiero la pistola. Más estabilidad. Y la escopeta. Voy a cogerla en un momento. ¡Oh! Ahí. Vale. ¡Qué cabrón! ¡Qué vienen, qué vienen, qué vienen, qué vienen. Bien. Uno está acabado. ¡Bien! ¿Dónde está? ¡Eh! ¡La ballesta! ¡La ballesta! Elena, ¿estás bien? ¡La ballesta! ¿Dónde está la ballesta? Eh, no me jodas. No me jodas. Eh, no. No, tío. No puede ser. No puede ser. ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Uf! Vale, 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 vale. Ve con cuidado. Está muy... Espero que no haya muchos tíos aquí. Vale, vale. Creo que era el último. ¡Uf! Eh, Elena, ¿cómo estás? No está muy bien. Te vas a poner bien. Cuento contigo. Corre. Ve a la puerta tan rápido como puedas. ¿Por qué? ¿Qué pretendes? No. Ni hablar de eso. Mira, tengo que acabar con esto. De eso nada. Ni se te ocurra embarcarte en esa estúpida cruzada. Tienes que sacarla de aquí. No me iré sin ti. Oye, si esa cosa puede transformar a Lazareviki, a su ejército... Por favor, no lo hagas. Si resulta que es capaz de hacerla invencible y no hago nada por detenerlo... Pero sería un suicidio. Y lo sabes bien. Tienes que irte. Aléjate de aquí tanto como puedas. Pues nada. Vamos para allá. A la parte jodida. Último. El árbol de la vida. Último capítulo de Uncharted. Aquí estamos. A ver... Mierda. Mierda. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ahora es invencible. Lo siento, tío. No eres mi tipo. No. No, no es imposible. No está siendo muy fácil esto. A ver... Es bastante cabrón este. A ver si le puedo pillar. Es que no sé dónde está... Ahí está. Vamos. 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 A ver si puedo ganarle ya. No, quítate, aparta de eso. No, esto no. 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 Vamos. Vamos, grandullón. Uf, 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 uf. ¿Váis para eso? ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está el tío? No, vamos. No sé. No tenemos... ¿Quen copias? No, no stall Bueta. Estor. No. 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 ¿Dónde dispara? No le veo Ahí está ¿Por qué no te mueres? Sí, eso mismo me pregunto yo ¡Qué cabrón! ¡Oh, qué bien, qué bien! ¡Vamos! No me mates ahora ¡Joder, joder, joder! ¡Joder! Es que corre ¡Oh! ¡Hostias, hostias! ¡Hostias! ¡Oh! ¡Joder, que sí! ¡Muere ya! ¡Vamos! ¡Joder, joder! ¡Va a acabar matando el cabrón! ¡Me cago en la leche, puta! ¡Pesado! ¡No! ¡Muévete, muévete! Es que... A ver, a ver, a ver, a ver ¡Joder, joder, joder, joder! ¡Mierda, puta, no me mates ahora, tío! ¡Hostias! ¡No, por poco, tío! ¡Uf! ¡Sí! ¡Dime que sí, tío! ¡Oh! ¡Plazarevic! Usted cree que yo soy un monstruo Pero no somos tan diferentes, Drake ¿A cuántos hombres ha matado? ¿A cuántos solo hoy? Eso es, muchacho No hay que tener compasión ni piedad ¡Hágalo! No, no No tiene ninguna aponta Puede que no Pero ellos sí ¡No! 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 Vale, pues vámonos Ya hemos terminado por fin con la Zarevic, tío ¡Ya era hora! ¡Uf! ¡Qué capítulo, chaval! ¡Wow! ¡Vamos, vamos! Hay que tener cuidado con el suelo ahora Fijaros Que escena más impresionante Es increíble Ahora disfrutar de esto Después de una guía entera Yo me caigo por el puente Y me muero ¡Eh! Qué bonito final, eh ¡Joder, tío! ¡Manda huevos! A ver Es que la cinemática es preciosa Pero es que No puedes mirar lo que hay delante Y eso es una jodida A ver ¡Yujuu! ¡Vámonos! ¡Sí, señor! Vale Salimos de aquí Y terminamos el juego ya Vamos Vamos, vamos, vamos La verdad que La ducha me ha venido bien, tío Me ha refrescado las ideas Y le he matado bastante más Bastante mejor Le he matado Vale Fijaros, fijaros Es impresionante La verdad En Play 4 No quiero decir nada Lo que van a hacer estos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dios mío! ¡Rom! ¿Qué? ¡Detrás de ti! ¡Bien! ¡Espera! ¡Ah! ¡Bien! 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 ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Déjame! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Esa es! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Hay que sacarla de aquí! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Vamos, guapa! ¡Hala! Bueno, que nadie te sacías allí Ya sabes Salvar el mundo ¡No, no! ¡Vale! ¿La tienes? ¡Hemos destruido todo! ¡Vamos tardando demasiado! ¡Ah! ¡Toma por ahí todo! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Helena! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Helena, aguanta! ¡Vale! ¡Aguanta! ¡Quédate con nosotros! ¡Te vas a poner bien! ¡Te vas a recuperar! ¡Todo va a ir bien! ¡Helena, no me hagas esto! ¡Helena! ¡Helena, aguanta! ¡Insepañate en tu Alberio! ¡Insepañate en tu Alberio! ¡Insepañate en tu Alberio! ¡Insepañate en tu que serkapa! ¡Insepañate en tu'rempio! ¡Insepañate en tu ¡After que la– La tome vamos a llenar los más bien! ¡En tu cCHO v Tenemos el gouvernado! ¡Hey! Oye, ha sido un viaje largo y extraño, ¿verdad? Ya lo creo. Deberías hacer de heroína más veces. Te pega. Nah. Dime una cosa, Nate. ¿Tú la quieres? Chloe, lo siento. No pasa nada, tranquilo. De verdad, está bien, aunque quiero que te hagas un favor, vaquero. Díselo. Chloe. No. A mí me toca retirarme. Pero confiésalo. Vas a echar de menos este culo. Vaya. La que se supone que debe guardar reposo. Es una paciente horrible. Tozuda como una mula. Yo no soy tozuda, solo soy inquieta. Entonces, ¿ningún zafiro gigante? Ya te lo he dicho. Ninguno. ¿Pero eso es seguro? Sí. Es solo una metáfora, Sully. Las metáforas no pagan las facturas. Bueno, yo encontraré algo. Hay que tener fe. Eh. Como si la fe pagara las facturas. Eh. ¿Por dónde se fue Chloe? Nos vemos. Eres un viejo verde, Sullivan. Sí. Sí. Lo has hecho bien. Creo que lo aprobaría. Sí. Bueno. ¿Y ahora a dónde vamos, eh? No lo sé. Todavía no me he puesto a pensarlo. Sí. Ya lo supongo. A decir verdad. Yo tampoco. Bien. Oye. En una escala del 1 al 10, ¿cuánto miedo tenías de que yo muriera? Cuatro. ¿Cuatro? Sí. ¿Por qué? Cuatro. ¿Un cuatro? Sí. Debería ser un ocho. ¿Un ocho? ¿Qué dices? Es un ocho descarado. ¿Un ocho? Los guardianes sí que eran un ocho. Me estás tomando el pelo. Sí. Me daban mucho miedo. ¿Y qué es un día? Los payasos. Los payasos. ¿Es más que mi muerte? Es que odio a los payasos. ¿Los payasos? Odio a los payasos. Es que es increíble si creías que había muerto. No. ¿Pensabas que había muerto? Claro que sí. No. No estabas tan mal. No. No estabas tan mal. No estabas tan mal. ¿Lágrimas? Estaba lloviendo. Nada de eso. Estabas inconsciente y estaba lloviendo. Y hacía un sol de justicia y tú sollozabas. No hacía sol y estabas inconsciente. Lo que tú digas. Guardé tus lágrimas en un frasco. Tengo pruebas. Un corazón. Pues nada gente. Se ha terminado por fin el juego. El final es cojonudo como siempre. O sea. ¿Saben? No sé. Los de Naughty Dog tienen un don para crear juegos, historias, argumentos, jugabilidad. Todo. Es que no sé. Me encanta. Y la verdad que este juego no ha sido menos. Para muchos es el mejor juego de un charte. De los tres que hay. Y bueno. Hay cuatro. Uno en PS Vita que todavía no lo he jugado. Cuando tenga PS Vita ya lo jugaré. Pero a ver. Es para saltar película. Vamos a saltar esta parte. No creo que haya nada más. No recuerdo que haya nada más. Pero bueno. Si os ha gustado esta serie. Este capítulo. Espero que deis a like. A favoritos. Y bueno. Nos vemos en otra serie. Adiós.